Ellos para acá les salió el cuco a ellos aquí. Ganaron aquí ustedes. Llegó la gente nosotros. Tenemos muchos que juegan en campeonato en Curicó, parejas de Molina. Entonces esas respondieron aquí en la casa. Porque ese día les tocó partida en Curicó a ellos. Y tenemos buena gente. Hay sus ocho parejas, de 2.40 hasta 3 en algunos partidos. Y en puntaje, ¿cómo se juega la rayuela? Bueno, a 12 puntos. ¿A 12 puntos? A 12 puntos. Y lo fundamental es la quimapos, ¿cierto? Pero claro, la quimapos. Esa es 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 la quimapos. ¿Y primera vez? ¿Primera vez? Oiga, ¿cómo lo hizo? Venga, para acá. Venga, pues ustedes lo... Sí, la fíjate. Don Pedro, usted que piensa para acá. Ay, muchas gracias. ¿Cómo lo hizo? Buena. ¿Tiene confianza en ella? De más que sí. Muchas gracias. Ojalá que gane la otra, la más importante. Ya, dale. ¡Sale! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Esa que ella se me la quimapos? No, don Patito. ¿Y primera vez? ¿Cómo lo hizo? Venga, para acá. Venga, pero sí, Pedro. Venga, Pedro, usted que piensa para acá. ¿Cómo lo hizo? Venga, tranquillo. Venga, todos los seguidos acá en el campeón. Esto es así, si vienen a jugar las rayuelas, se encuentran con estas cosas. Este es el ambiente. Y de repente llega una guitarrita y se hace algo. ¿Sí? Sí, entretenido. Sí. En torno a la parrilla, la rayuela. ¿Y más todavía, si todo no lo sabía nadie? Ah, es improvisado. Pero rayuela corta y larga. Exacto. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar al final. Las penas tienen la gente como se va. Otras que vienen las continuas. Sí, que digo, el que va a hacer. Estamos en la rayuela. Se durmió y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Muy bien. Cabrita, siendo las 18 horas con 4 minutos, está cantando Nino Bravo, la verdad es que es muy bueno. Cerramos esta nota diciéndole que la rayuela tiene varios departamentos. Por ejemplo, está el departamento Jote, que le han cargado el tramo. Acá. Departamento, ¿para qué te cuento? Parrilla. Y acá, departamento, está en la parte gerencial. La aplicación. Te quiero, vida mía. Te quiero, noche y día. Baila la cámara. Cámara, mira cómo baila. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor. Es aquí. Y aquí. Y aquí. Seguir. Ya sí. Aquí. Mira.